Hola amigos, estamos acá con otro y con un video más, acá en Nueva Concepción viendo un par de zapatos escolares pues nos pidieron favor de que lo tengamos a ver, a comprar para alguien pero pues no vamos a decir perdón, ahí lo vamos a decir todavía para quien es una sorpresa para el muchacho para darles su sorpresa qué es? tan caro va hoy venimos a ver un par de zapatos va? necesito un par de zapatos escolares pero negros de meter así como los que yo tengo mira 40 así como los que tengo yo mira si así ven estos son suaves para meter y sacar va? hoy la mayoría no viene a comprar de meter ni de sacar alguien se hace va? ella lo va a negociar o me lo mido ya que le ve si me queda y si me queda? no va? no va? y como no es un niño chiquitillo o no es un niño chiquitillo cuesta? como cuesta va? en cambio cuando uno es grande ya no le crece esto esta bonito para un muchacho ah yo pegué para nosotros que precio tiene? esta atendiendo en otro lado si pues acá bueno la mayoría solo acá vienen a comprar porque pues acá hay chulada de zapatos nosotros solo acá directamente para acá nos venimos que precio ya? esta bien verdad? eso lo pone a 1.90 pero ustedes ya son clientes o sea en 1.50 se los va a poner solo porque ya son ya clientes si porque ya no le bajas? espete que te estoy poniendo el mejor precio porque ya son papás tu gana y están valiendo lo de los niños igual que los niños pues y lo de los niños como los tienes ahora igual? esto no es el mismo si si 1.50 es el mismo tiene dinero? aquí esta el dinero entonces le voy a una bolsita sacalo aquí por solamente y solo cabal por lo que más el niño no regaló no todavía no porque no tengo presupuesto o sea esto lo mandaron a lo mandaron a regalar no me lo echaste en una caja por favor o sea esto no es por no es por parte de nosotros sino que pues a muchachos se lo mandaron a regalar y pues solo nos pidieron favor que lo viniéramos a comprar pues vamos a llevar otras cosas también no solo los zapatos vamos a llevar otras cositas y ahí durante el vídeo en transcurso del vídeo ustedes van a poder ver todo lo que vamos a llevar para para él ya 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 bueno pues yo que tal vamos a venir a la en otra ocasión y aquí pues estamos viendo la mochila porque también nos vamos a llevar una mochila pregunte no se va por meterle los rayones, paticeros si pueden y este que precio tiene? no tiene precio ahí 100 no tiene precio que precio ahí tiene esta mochila? casi como esta la tengo a 2.25 ¿cuánto? 2.25 ¿con el cuánto? mmmm y las pequeñas así como para los para el niño ajá y como para la nena para la nena si esta esta bonita la imita pero no trae es que eso lo puede lo puede comprar aparte no pero vienen hace 2 años los compramos con garguchis a meter viene con los chevy y viene así depende de como queda pero vale más pero que precio tiene esta? esta la tengo a 160 160 si con el cuánto? 150 me dejaría me dejaría en mochila solo la pequeña ahora la grande no hay chiquito es un combo trae trae lonchera y trae para meter los rayones ahhh esta es lonchera no viene pegada eso no viene pegada ahhh con razón no este no viene pegada esa viene con combo dice con combo esta bonita con la mía como para regalarse ahorita para su cumpleaños bajo sin canela se le pone el mochila atrás y lleva y bajo mamá lo puede llevar atravesado también con la mía con la mía con la mía este es para su cumpleaños si que cuesta? este es 22 es grande es 20 son lavables son duras para mí si puede Jacqueline después a los que venimos porque ahorita más adelante vamos a comprar las mochilitas de los niños quiero una pero para grandes a ver lo resto lo que viene es la uva que es si tartamo si tengo colores igual te los colores estos son los que se usan a la bananera también porque duran bastante pero la escuela la mayoría de estas llevan y estas duran bastante miren tengo naranjado La sol va Esta y esta está bonita Esta es mejor esta Que precio tiene La cuestión es que a veces se van del Zipper No, pero es un solito Que cuando se caiga el Zipper No, así pasó con la mierda Y no, yo no sabía Tiene garantía Tiene garantía Sí, pues vamos a ver cuántos Tres tiene Estas son directamente para estudiar Sí, para estudiar Son los nobles, caoba No están importados ¿Cuántos son los últimos? Uno setenta ¿Qué dice? Los colores de cuatro colores Ahorita vayamos donde vayamos También el mismo precio Y la cuestión es que Si se lleva una mochila Uno de la, ¿cómo se llama? Ya sesenta guisales Es lo mínimo que le va a ayudar Sí Se lleva una mochila ¿Cómo se llama uno? No, hay unas sencillitas Que valen cincuenta Pero así Y ahorita solo Y las más económicas No tenés Unas económicas como de De, 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 de ochenta Yo creo que es más económico ¿Quería esta? Esta, esta la tengo a ciento diez Pero en cien te la dejo ¿Cien? Sí Esto no es el mismo material que esta Esta No es el mismo material No es el mismo material Ah, sí, porque mire aquí Está deshilándose, mire No es el mismo material ¿Revísele aquí? No es el mismo material Ahí puede ver usted Ah, mire si esta deshilándose Ah, mire si esta deshilándose Puedo sacar un papelito Para que pueda Ah, sí Ah, sí Y que se miraba doble Se miraba doble Porque como tenía un montón de cosas Por eso que yo la miraba a calidad Pero no Ah, sí No es el mismo material No Sí, no, no ¿Está bien? ¿Nos vamos a llevar eso? ¿Esta? Sí ¿Cuánto dijiste los últimos? Unos setenta ¿Unos setenta? Sí ¿Qué tal piste? Todos Sí, pues Vamos a venir nosotros por los Por los niños Vamos a venir La otra semana venimos Necesitamos una de las de niña Y dos de varón Bueno, acá estamos ya en la librería Comprando ya las cosas de acá Como los libros, cuadernos Todo lo necesario Para ya entrar al estudio ¿Cómo se llama? ¿Qué dice usted? Miren ¿Dónde? Ah Miren, así como uno de los De gente grande Ya ocupan los espirales Ya Lo que están estudiando Así en básico Vale, lo de nosotros Esto ya nos falta ¿Cuántas son? Tres 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 Ajá No, la verdad Quitan todo, güey Todo en la lista Cuéntalo con el nombre ¿Va? ¿Cómo? Cuéntalo con el nombre Bueno, así es como finalizamos Nosotros ya este Este viaje Ya pues Bendito sea Dios Ya terminamos Ya hicimos todas las compras Todo esto Lo que le mandaron Al Al muchacho ¿Va? Yo que vamos a dejar acá Este video Pues nos miramos En el siguiente Entregando las Las cosas Un petazo de vuelta Cabalito ¿No? Gracias.